Fonzi, G-W-A Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-W-A Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sube pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡No te versos al oído! Yaete de suerte y para los que te dices Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despeza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Oye, pasito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga que no seas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súper, sube, sube Quiero quemar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Y de sube pasando sobre este peligro Hasta promover tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Y de su vez a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito Por tu escrito Lo que se quiere es tu apellido Despacito ¡Suscríbete al canal!